El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz socialista en diputación Juan Carlos Ruiz Boix ha felicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por haber logrado el esperado acuerdo con el gobierno de Marruecos que permitirá que las flotas pesqueras del Golfo de Cádiz puedan faenar en aguas marroquíes. También ha recordado que desde el gobierno de la Diputación Provincial, encabezado por Irene García, se ha mantenido un constante contacto con las cofradías de pescadores y se han utilizado todas las herramientas al alcance para defender sus intereses. Creo que el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, que lidera mi compañera Irene García, ha estado al lado de los pescadores y a través de distintos encuentros con la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia hemos conocido sus demandas, sus preocupaciones, sus distintas reivindicaciones y las hemos trasladado al gobierno de forma directa al propio ministro de Agricultura y también a través del ministro del interior, de nuestro diputado por la provincia de Cádiz, de nuestro compañero Fernando Grande Malasca, que también se reunió con el sector pesquera, con el sector pesquero, perdón, el pasado mes de abril y ya les avanzó que había esos buenos indicios de alcanzar un acuerdo con Marruecos que estaba prácticamente cerrado y ahora se confirma con el inicio de esa actividad en el día de hoy. En lo que respecta a la Diputación de Cádiz, el socialista ha puesto de manifiesto que Irene García ha defendido siempre junto a su equipo de gobierno los grandes proyectos de la provincia de Cádiz no ha dudado en reunirse y en exigir las mejoras del sector naval, la agricultura, las almadrabas o el turismo. La Diputación, el gobierno de la Diputación bajo la presidencia de Irene García ha estado y seguirá estando respaldando todas las reivindicaciones en materia también de infraestructuras de nuestra tierra, en materia como la eliminación del peaje de la autopista entre Sevilla y Cádiz, como la exigencia de contar con el desdoble de las carreteras de la Nacional Cuarta entre Jerez y dos hermanas o bien como hemos exigido en varias ocasiones la inversión en la Nacional 340 entre Bejer, Tarifa y Algeciras o bien también como cuando hemos levantado la voz para exigir las cuantías económicas necesarias para un proyecto esencial no sólo para la provincia sino yo diría para el conjunto del país como es la modernización del trazado ferroviario entre Algeciras y Bobadilla. Para finalizar, Ruiz Boix ha recordado los tres pilares fundamentales que liderarán la Diputación y que son la prioridad del empleo, el fortalecimiento de las políticas sociales y la creación de un área específica de igualdad con el fin de erradicar esta lacra social que se ha cobrado 33 vidas este año.